muy buenas que te tal bienvenidos a otro vídeo más de tejes tsg card simulator donde vamos a instalar algunos mods antes que nada voy a decir un par de cositas de otros vídeos de mods que he hecho porque la gente se me está cayendo en los comentarios vamos a ver una cosa por ejemplo el que me lo puso un suscriptor gracias a dios el dragon ball card game hizo una halloween update que también lo subí que pasa lo intenté instalar porque un suscriptor me lo dijo que no podía instalarlo y tampoco lo puede instalar no sé por qué seguido los pasos bien y no lo puede instalar me metí en el foro y había mucha gente que tenía un problema hacer como el suscriptores e intentarlo por vosotros si no podéis me lo preguntáis pero fijaros que hay un halloween date como hizo él me dijo hay un halloween date no es que fue instalar el mismo y dágale porque digo eso porque también pasa lo mismo en el pokemon mod ahora lo subieron a la versión 4.4 y en mi vídeo lo tengo en la 4.3 que era donde estaba antes qué pasa que hay muchos comentarios ahora de no me sirve no me sirve no me sirve coño vete más que sea aquí a los files fíjate en mi vídeo que aquí pone 4.3 y este pone 4.4 no es tan difícil entonces qué versión tienes que tener la 4.4 lo digo porque no voy a responder ningún comentario de no me sirve para eso lo explico paso por paso despacito lo estalo y lo muestro encima sabes ya que bueno quería dejar su claro porque estoy hasta los cojones de los niños rato de no me sirve tío coño pues búscate un poco la vida macho la muerte viene solo bueno una vez pegada a la flameada máxima vamos a instalar hoy un mod de yugio y vamos a ver si este sirve yo sé que el de yugio si sirve ya pues lo está probando pero como veis tengo el de ser car simulator de base no tengo ni el bepinex ni nada sigamos a empezar de ser yugio car simulator esto es nexus mod siempre tengo que explicar lo mismo tenéis que registrar o loguear o por qué lo explico porque sé que alguien me va a preguntar o me va a decir dónde está el link eso había uno que me puso no sé dónde cojones está el link y era el de pokemon mod que sólo tenía que poner aquí nexus mod tcg car lo pones y el primero o no me jodas todos los mods de tcg hoy están kilos de pokemon pero me hizo una gracia no encuentro el maldito listo bueno a partir de ahora se podría ponerle bueno yo no me enrollo más que ya vamos mucho tiempo con el flamea bueno lo de siempre tenemos esto no es como en el otro que ya venía todo instalado en uno así que tenemos que instalarlo uno por uno hay que descargarse el bepinex el morcar expansión el que configure y el texture replace hay que descargarse lo y si hace tiempo que no lo descarga y aunque sean 23 días borrar los que tenéis descargados y volver a descargarlo porque porque esto también se actualiza y si tenéis descargado uno que está no está actualizado no va a servir tampoco porque ya puede venir que es un fallo que está cometiendo vale una vez explicado todo esto ya lo descargue hoy se va a borrar los que tenía y los descargue hoy los tengo aquí nuevito descargados nuevas descargas vale vamos a empezar el paso por paso primero siempre es el bepinex normal este el bepinex por tgc lo movemos a la carpeta de raíz y lo tenéis en este tiempo en este y si no pues aquí valorar pre configuration de bepinex que es este haber que tenemos acá lo mismo el mismo directorio reemplazamos perfecto minimizamos cerramos después sería el morcar espense morcar expansión también viene con bepinex así que lo soltamos directamente y si nos pide sobreescribir eso escribimos y si no pues nada no pide sobreescribir eso es muy raro así que lo voy a hacer otra vez y veces que se traba lo del winter no es que pasa se me bloqueó el pc o que esto es un archivo grande supongo a 50 megas bueno me salgo de reemplazar más que sea bueno ahí lo tenemos ya ahora sería nada más el textura y replace el son replace el que da igual como como esta ley pero esto no va no va directamente si no tenéis que ir a la carpeta a ver bepinex abrir plugins y aquí sí que va de replacer y el son replace el son replace en los vídeos y me imagino que este modo no tendrán sonido cosa que es mejor para el copyright bueno ahora supuestamente no ahora es lo último claro para instalar los últimos estos son lo que necesitamos para instalarlo y aquí le deje a google va a salir esto lo duelo y aquí es donde está donde ya descargáis lo que viene siendo las cartas que se llama yugio soft simulator al tome que meterlo y esto si va a tardar un ratito porque son sobre escribiendo todas las cartas y objetos que tenga esto no va aquí esto va en la raíz otra vez o sea que tenemos que ir para atrás de pines descargas y un guío le abrí la carpeta porque como veis viene una carpeta por la cara con esto te confunde más y ves que pone bepines y card shop o sea que directamente a la raíz ahora que va a tardar un poquito reemplazamos los archivos de destino y dejemos que esto cargue vale una vez terminado ya podemos abrir el card shop simulator siempre va a tardar un poquito la primera vez para cargar todos todos los mods y todas las movidas todas las texturas etcétera y si está bien instalado bueno ahora parece que se cierra como siempre pero se vuelve a abrir no entréis en pánico como veis ya tenemos aquí lo de yugio tal vamos a ver si sirven las cartas voy a que apretar algo por si estoy a cargar esto que me pegue una cagada gastando el dinero porque en el vídeo que les mostré los mods normales no donde texturas y tal puso un mod que me compraba muchas cosas y tengo en media vacía la tienda lo ven pero bueno que sea tengo cartas para probar esto vamos a ver vale hay que apretar algo hacer algo para activar las caras por ejemplo en el de pokemon hace falta que apretemos el f1 para activar los pero aquí necesitamos ir al de ser que carece por la cara a la expansión vamos a ver f1 expansión vale vale esto lo que hay que navegar para decir como el de pokemon y web yo creo que en casi todos hay que hacer sin un todo bueno ahora supuestamente tenemos todo en hable así que vamos a ver cómo está esto ahora sí papá están guapas las cartas la verdad yo no soy muy fan de yugio no lo vi mucho el anime la verdad pero las cartas están bien conseguidas imagino que serán las mismas que en la realidad no y después tenéis lo de siempre aquí tenéis todos los packs de yugio todo viene bastante bien vamos a ver la figurilla no las figurillas no la no las han cambiado pero bueno no hay muchos mods que estén a full como los de pokemon y tal pero como veis los póster y todo eso si los han cambiado y nada gente este sería el de yugio por si lo queréis y lo tenéis hirviendo y funcionando vamos a instalar el último y nos vamos este es de monas chinas que seguro que alguno le gustará vamos a ver si podemos instalarlo directamente ahora que tenemos todo de nuevo ya tenemos el bepines instalado de nuevo y todo vamos a intentar aquí hacer una cosa hacker a ver si nos sale a ver sería mods más calientes y tenemos el holomod o sea que hueles a obo eso es el de las monas chinas que seguro que alguien va a estar flipando aquí con las manos en el pito así que vamos a instalárselo también vamos a ver qué trae esto trae la última versión o sea que bien vamos a descargarlo dice que necesita solo el paquete de bepines y el texture replacer ni siquiera necesita el otro va vamos a descargar carga lenta solo duplo a responde a ustedes en inglés y esto imagino que va a tardar un ratito pues son todas las 621 megas son todas las bueno lo que se va descargando vamos a ir haciendo el truquito que va a ser como sólo va a tener texturas replacer lo que vamos a ir es aquí como aquí están las antiguas o lo voy a mostrar como que no para igual como aquí el texto de replacer borramos texturas replacer y ahora vamos e instalamos otra vez el texto de replacer lo tenemos aquí descargado del antiguo mod este estudio de replacer y lo metemos en la carpeta vale ahora supuestamente cuando se descargue esto simplemente tendría que pasarlo de pinex activar las cartas y ya estaría bueno ya tenemos descargado el mod así que vamos a ver si podemos hacer el truquito este viene también con car shop base eso nos jodió vale los resursos y los sáteres vamos a ver si podemos hacer la 13 14 la 13 14 si no seguir los pasos como antes no voy a estar ahora a ver car shop simulator donde está el winrar aquí cierrame esto holomod vale claro es que te vas a ver tú que shardets me metieron antes bueno puedo verlo también puedo verlo me voy aquí me voy al jugo y este no así que tiene vale yo yo tiene solo un sardel que se llama tablet tablet 0 assets vamos a quitar ese tablet asset 0 assets es este de aquí vamos a mandar fuera vamos a meter estos vamos a meter así bueno vamos a hacerlo bien vamos a irnos a la raíz no creo que me sirva así si no seguir los pasos como antes pero esto estoy haciendo una prueba a ver si podemos para los siguientes mods en vez de tener que estar borrando todo o reinstalando todo porque simplemente cambiando esto pues serviría me da a mí que me va a servir parcialmente o sea se me van a mezclar los mods vale o lo mod perfecto para grabar todo bien vamos a hacerlo del f1 vale y no tenemos claro no tenemos el mod bueno aquí está voy a poner en hable y sale 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 vale yo creo que si hago un pedido orden vamos a pedir cartas de estas añadir a la cesta comprar y hago el pedido de esto con un par de sobres un nuevo pedido ahí está simplemente que se me quedaron las cartas de hasta que no vendáis las otras cartas no está claro pero como veis ya están las cartas estas para que os hagáis os toquéis el ganso en fin y nada gente hasta aquí el vídeo espero que os haya sido de ayuda si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer dejar un apoyo en el canal ya sea con un like un comentario suscribiéndose si os apetece y nos vemos en otro vídeo chao